¿Sabías que la serie El Viñador es dedicada al Beato Fray Cosme Espesoto? El Viñador es una serie exclusiva de Radio San José, creada en el marco de la beatificación de Fray Cosme Espesoto. En esta serie encontramos testimonios, biografías y datos muy interesantes sobre el fraile franciscano. El nombre Viñador es alusivo a Fray Cosme Espesoto, pues él se dedicó a cultivar la vida en San Juan Nonualco. Como nunca alguien lo ha hecho en las tierras nonualcas, Fray Cosme recogía dos cosechas de uvas al año, con las cuales él mismo fabricaba el vino de consagrar, que se utilizaba durante la misa en la parroquia San Juan Bautista. Así que si quieres conocer más sobre el Beato Cosme Espesoto, te invitamos a que veas la serie El Viñador. Para más contenido sobre nuestro canal, no olvides suscribirte a RSJ.